La Piedra Gris La Piedra Gris Una hoja de Morgul Hablan de un negromante que vive en Dolgultur Un hechicero que invoca a los muertos Gandalf, Sauron fue vencido No existe poder semejante en este mundo La misión de esta compañía de enanos, en cambio, me produce gran inquietud Mi señor Elrón Los enanos Se han ido La Piedra Gris